Santiago, ¿dónde está Lías? No sé, no lo he visto. ¿No la recogió? No lo he visto. No estudia, no trabaja. Ese muchacho se va a meter en un problema muy grande. No hay más, ya no más. Estoy muy cansada. Su hijo fue retenido el día de hoy porque no portaba la libreta militar. Se le hicieron los exámenes físicos y psicológicos. Yo hoy aquí no me voy hasta que no me tengan a mi muchacho. Suélteme. Todos los muchachos que juegan a esquinas, que son vagos, que no viven para nada. Los ponen de soldados regulares a combatir al frente. ¿Usted me puede ayudar? No se preocupe, eso es muy común. Todo el mundo lo hace. Usted va a pagar para sacar a ese pelado. Quiere que yo le preste la plata. ¿Usted está bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué su esposo no paga las vueltas? No tengo esposo. No le vaya a decir nada a su papá. Usted es inteligente, abuelo. Elías es hijo mío. Eso no importa. Usted tiene su familia y yo tengo la mía. ¿Estás feliz? ¡Eso es mi hijo! ¿Usted por qué hizo eso? ¡Sáqueme al muchacho! Sin un peso, sola. Es el ejemplo que vos le estás dando a su muchacho. Yo sé muy bien cómo crí a mis hijos. ¿Se la quiere, mi mamá? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Se la quiere, mi mamá?